Si supieras chaparrita cuánto te amo Es porque tú eres el bien de mi vida Chaparrita tú serás la consentida y dale, ándale Corresponde a mi amor ¿Para qué quieres amor extinguido? ¿Para qué quieres amor es que tenga el dueño? Chaparrita todas las noches te sueño y ándale, ándale Corresponde a mi amor ¿Para qué quieres amor extinguido? ¿Para qué quieres amor es que tenga el dueño? Chaparrita todas las noches te sueño y ándale, ándale Corresponde a mi amor